y muy bien sean todos bienvenidos a la siguiente edición de gta 5 donde vamos a robar esto como corresponde como el banco un pregúntale pregunta fiesta fiesta de fiesta fiesta refresco fiesta refesco we need lester in the air running comps and managing the link up with the train some rena hood is going to be able to handle logistics t Fresco, refresco Fresco, refresco Muy bien Estoy aquí ¿Está listo ese hombre? Oh oh Acá Sí, pero déjame doblar esta hueá como corresponde Ahí entré ¡Vamos! ¡Perfuérale! ¡Vamos! 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 ¡Carga! ¡Vale! 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 ¡Vamos! 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 poquito de regen, poquito de regen tranquilo, tranquilo, tranquilo vae si? vamos, vamos, vamos vamos, vamos conectalo buena shit, 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 shit vamos sacalo, sacalo, sacalo tengo una granada una recucha por detrás avane Dualto legal, vay, 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 vay vayan, vay, vay vay, vay, vay 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 chicas en backdoor llegan defecto La ciudad de la ciudad está cerrado, debemos salir de aquí juntos, chico. Nos vemos en los puestos de Arcadius. No tengo uno de los pobres y de los huesos. Te voy a ir a salir de mi casa. ¿Verdad? Buena suerte, chico. Estoy corriendo. ¡Michael! ¿Qué va a hacer con Michael ahora? ¡Meito, meito, meito! Tú noises el que te quiera verse en ese corte. Carga ¿Quién nos dio el oro? ¡Vamos! 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 ¡El gobierno robó más oro que tenemos! ¡Wow, wow, chopper! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amercada! ¡No! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hacia dónde? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, va! Las escaleras en la izquierda. ¡Vamos! Escaleras en la izquierda. ¡Ah! Hay que ver aquí. ¡Vamos! ¡Tengo cinco estrellas! ¡Helicóptero! ¡Cambia a Michael! ¡Vamos! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Vamos! ¡Helicóptero! ¡Toma hijo de tu madre! ¡Vamos! ¡Helicóptero! ¡Toma hijo de tu madre! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Los policiales en la derecha! ¡Vamos! 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 El auto, el auto, el auto, vamos por el auto Blasts abandonadd F*** x8 F*** x2 F*** NO ME MATÉ SOLO Ok, eso fue estupidez mía, perdón Uy, la granada reboto arriba Uy, por favor, donde empiezo? Acá, muy bien Ya Uy, empiezo súper adelante, súper Cagó el helicóptero, conductor Vamos, vamos, vamos Aquí hay una habitación Vamos, vamos, vamos Estoy fui, estamos comenzando Desde la derecha del cuarto Listo, listo, listo vamos no paco vamos 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 Dice así veo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí, vámonos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¿Quién maquiavigo? ¡Ni uno! ¡Carga, carga, carga, carga! ¡Viene por acá el auto! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Por favor, Granada, no me pegue! ¡Por favor, Granada, no me pegue! ¡Uuuh! Poquito pa'l lado, poquito pa'l lado, poquito pa'l lado ¡Buena! ¿Te realmente quieres hacer esto? ¡Listo, listo, listo! ¡Huevon! ¡Y eso era todo! ¡Mataba ese auto y pasaba! ¡Puta, tengo mala cuea! ¡Vamos! ¡Voy a perder a la policía! ¡Vamos! 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 ¡Fuck! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo pienso! ¡Lo pienso! ¡Vamos! 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 ¡Puta! ¡Esa policía me sigue dirigidamente! ¡Puta! ¡Me pusieron cosas para! ¡Puta! ¡Está lleno de pago! No Vamos, Nicolás Es un intento, es un intento, es un intento Tranquili, tranquili Tranquili, tranquili Tranquilo, hombre, Trevor va a ganar tu mierda Si lo sé, si lo sé, si lo sé Pierdelos, 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 pierdelos Wow, 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 wow Nooooo Vamos, 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 pierdelos, pierdelos Si, 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 5 estrellas, 5 estrellas ¿Por qué crees que me metí acá, güeyon? It's just a little heat, man, you can handle this Ya Buena, 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 buena Hablo que puedo, men, hago lo que puedo, men Por favor, quédate aquí tranquilín Pierdelos, 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 pierdelos Nooo, me pillaron De nuevo Métete por acá, métete por acá, métete por acá, métete por acá, pierdelos, pierdelos, pierdelos No, pero si no me ven, no hay ni un policía me ve No policía No policía Si, 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 tranquilo, 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 tranquilo Ya Que esto Aquí no me dirían de ver ¿Eso? Mantente dentro de la vi Fuera la vi, fuera la vi Estos tipos, fuera la vi Fuera la vi Fuera la vi Fuera hacer trampa, policía, mierese policía No, 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 no. Piérdelo, 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 piérdelo Vamos, 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 cinco estrellas, cinco estrellas, cinco estrellas Cacha, está lleno de policías ahí, todos saben que estoy aquí Uno sabe cómo entrar, esto es bueno Hey, no estamos llegando a la llamada, no ahora, hombre Sí, tranquilo, tranquilo Mira, quieren entrar Pero no saben por dónde Vamos, 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 vamos Bueno, creo que este fue el mejor lugar que me puede haber venido Pensa que me caí y toda la cuestión Mejor, best lugar Vamos Bueno, los perdí We're clear I'll check on the goal Trevor, Lester, come in Mikey, Mike, how you doing? T, I think we're in the clear You doing all right? We got company Looks like Meriwether What? Meriwether? No mames You sure you can handle an RPG? The noob tube? Ha! You hold a steady, get me an angle They're gone Vamos a seguir a Eddie Fuck There they are Free them Keep it still I'm going for it Daddy's here Buena, Lester Get me closer and I'll shoot them Vale, 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 vale Voy I'm going to the windmill, they might back off Y a Lester Buena, Lester Y el otro Buena, Lester Ya, dale Estoy nivelado Está listo Dale, 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 dale Buena, Lester Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Voy a tomar el golpe! ¡Ahí está la mitad de la mitad! ¿Estás seguro que puedes manejar un RPG? ¿El nuevo tubo? ¡Ah! ¿Puedes mantenerlo? ¡Dame un ángulo! ¡Están desaparecidos! ¡Está la mierda! ¡El esterculeado! ¡No sabe apuntar su lanzacohete! ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Buena! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Vamos por el otro! ¡Hago lo posible, Lester! ¡Vamos! 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 ¡Buenísima! ¡Vamos! 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 Wow, Franklin, man I get a F de Franklin, no soy otro man A ver, voy a marcarle el tiro Debo ir a mi casa, debo ir a mi casa Franklin Yo You want a room to kill Wow Nica Nica, nica, nica Vamos para allá Epa Bien Permiso Por acá Olale por acá Vamos llegando a la casa Tengo caleta de misiones secundarias por hacer todavía Así que GTA termina, sin duda vamos a hacer las misiones secundarias para ver qué onda Llegamos No, aquí están chocando a gente, están asaltando gente Llegamos perro ¿Quién está aquí en mi casa? ¿Chop? ¿Quién me toca el timbre? Ojalá que no sea el saltante que está recién, está recién robando Vamos a abrir la puerta Buenas tardes, buenos días, buenas tardes Madrazo Oh no, pero ¿cómo se llama este timbre? ¿Qué? ¿Qué the fuck do you want? ¿You got my money, punk? Hey, you got some coconut water or something like that? I need some electrolytes Damn, it's kind of warm, isn't it? Man, you got a death wish or something Am I supposed to kill you now? Oh no, bro Not me Huh? No Oh yeah But that's my boy Eh, but that's my boy He has betrayed everyone he's ever known He's got you involved with the federal government And he's messed up several business ventures of mine He has got to go And you know what? I'd like to say that this isn't personal But it is personal But the feds, man The feds have told me to kill Trevor And I obviously can't kill them both The feds Steve Haynes Dave Norton I own shopping malls I would not employ those two clowns in And I make one phone call Their careers, they are over So you're gonna A Listen to some 50 grand a year pension hunter Or B A billionaire Who even the president let's finger his wife Or C Try and be really stupid And save those two idiot mentors of yours And have everybody in the goddamn state Crawling up your ass A, B, or C Time's ticking, pal Beep, beep, beep And your answer is And you know what Man, fuck you I don't know, la puta madre Total genius But time is running You think about it Me, I got a triathlon coming up And I am in deep training Bye bye Hijo de Me, fuck Hijo de la reverend de puta No, no, no Tres horno Michael Seguro Lester man Vamos a regalar nuestra guía concha su madre Franklin Lester, dog Man, we need to talk I got a problem I need your help with Man, actually fuck it Man, we all got a problem you can help us with Calm down, alright Come to my house Alright Alright, I'm coming Voy, 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 voy ¿Mi auto? Voy en mi moto Mijo, ven a mi casa ¿Cuál es la casa de Lester? No es esta Porque esta es la misión de asesinato ¿No es cierto? Creo Esta es la casa de Lester Para allá Es buena, es buena, es buena Rep, 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 rep Frena, 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 frena Por la reconcha Eso que estaba con la cosa para girar y no pude Párate en la moto Esta moto no tiene buen giro Vamos, Michael Vamos, Trevor Lo voy a salvar Sin duda Uy, que tiene mal los frenos esta weá Espera, más lento que Tortuga En aparellamiento No, pues Oye, paren de matarme Permiso Oye, déjame subirme a mi moto Tipo tu madre Mira ese tipo Me atropelle y se va No estamos en Chile Buenas semanas Vamos, vamos, por Lester Wow Oye, oye, oye Oye Miren ese taxi Pasando así de la nada Eso Eso Vamos Un kilómetro Permiso Permiso caballeros Por acá Casa de Lester Is over here No es cierto Bien Hola Dejemos nuestra moto Aca Joe Lester Lester COU ¿Qué es lo que pasó en el caso? ¿Qué es lo que parece? ¿Qué es lo que dices? Siple Imagina una situación Que te darían la culpa Lo que me hubiera Mi mente es solo No algo que querían decir Pero no quiero decir Una cosa que es realmente divertida Y luego tienes que actuar Y decir No, no Solo que alguien Apenas un tatuaje Así que pensabas ¿Por qué me dices? Me Hay una puta Me oiga Quiero Me Con Otra Me Con Quiero 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 Lo Quiero No Quiero ¿Qué haces ahora mismo? ¡Dame! ¡Oh, puedo ver eso! ¿Quién son los malditos? ¡Steve Haynes, este maldito maldito de la FIB! ¡Devin Weston, man! ¡Oh, ese maldito 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 de lo que se hibernó en! ¡Exacto! ¡Bien, bien! Yo digo... ¡Kill Michael! ¡Then kill Trevor! ¿Qué? ¡Man! ¿Estás real? ¡Estás maldito! ¡No sé! ¡Tienes todo, cabrón! ¡Lo sé! ¿Ok? Pero... Me desculpe, creo que esto es todo. ¿Sabes? Estoy haciendo lo mejor, hombre. No sé cómo puedes lidiar con ambos. ¡Lo sé, hombre! ¡Dia! ¡Nos malditos! ¡Nos malditos! ¡Nos malditos! ¡Nos malditos! A menos... ¿Ok? ¡Steve Haynes está bajo mucha calor... ...porque de las disparas en el centro de la Corte. ¡Nos malditos! 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 ¡Nos malditos!